Buenas noches hermano Josué, quisiéramos hacer un pequeño breve entrevista ¿Cómo fue el trayecto del viaje de Lima a Colombia, de Colombia hacia los Estados Unidos? Gracias Pastor, queremos agradecer a la Iglesia Arca del Timonio Estamos muy agradecidos a ellos, contentos El viaje ha sido increíble, cada viaje nosotros disfrutamos Y estamos con una expectativa de ver la gloria del Señor Y también de conocer una hermosa familia Y como ustedes nos estaban diciendo, aquí tenemos una familia más, ¿verdad? Así que muchas gracias por entregarnos su corazón Y nuestro corazón también lo entregamos a todos ustedes Muy felices Pastor de estar aquí Muchas gracias también, y a la vez si usted estaba en el año 2017 En mi comunidad Calhuasi Grande, Ecuador, provincia de Tumbrau Ha habido muchos cambios de la familia, restauraciones a través de su ministerio A través de que Dios toca en el ámbito espiritual Amén Cuando el Espíritu Santo desciende, el rompecadena Toda obra del diablo tiene que salir en la familia Así que es importante que el hombre y la mujer Entregue su corazón por completo al Espíritu Santo Cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón Hay cambios y hay reuniones Así que sigamos entregando nuestra vida y nuestro corazón al Espíritu Santo Y qué alegría que su familia haya entregado su vida y su corazón al Espíritu Santo Amén Sigamos amando a Él, nuestro verdadero, fiel amigo, compañero Que jamás nos ha dejado de ser Así que no hay que sentirnos solos, no hay que sentirnos débiles Estamos caminando con el Espíritu Santo Amén Pastor Muchas gracias, hermano José La verdad que a los cinco años Tengo una impresión de volvernos a vernos Así en la persona humilde Que Dios ha estado cruzando Muy contento, muy agradecido también Y a la vez la hermana ¿Cuál era el nombre? Mariela Hermana Mariela Con gusto, tenernos nuevamente Ya que no solo en Ecuador Sino aquí en Nueva York también Muchas gracias Esta es su casa Bienvenido Y no será esta la última Si no, seguiremos continuamente Si Dios le da vida y salud Y seguiremos sirviendo a Dios todo por nosotros Bienvenido Algunas palabras para todos los que están viviendo por redes sociales Amén, ¿no? Gracias a Dios por este tiempo, esta formalidad Y bueno, a toda la iglesia arca de avivamiento Aquí en Nueva York Y a todos los hermanos Nos sentimos muy contentos y honrados de parte de Dios Amén, ¿cómo fue el labor de 28 hasta 3 de año? ¿Cómo se ha portado? ¿Cómo se ha portado? Dijo que ya ha hecho algunos viajes a otro estado Pero a ese estado creo que ya Dios ha dejado abierto la puerta Entonces hay muchos hermanos que me están escribiendo Diciendo cómo está y cómo así trajiste Cuánto están cobrando ¿Qué precio tiene? Si yo le estaba diciendo Ellos no tienen costo, no tienen precio Entonces algunas palabras que puedas transmitirnos a través de la página Amén Bueno, nos sentimos de verdad Ha sido un viaje largo Pero hemos llegado conmigo Como acaba de decir mi esposo Cada viaje es para nosotros una experiencia Un tiempo donde disfrutamos Y llegamos bien con la gracia de Dios Porque sabemos que el Espíritu Santo se va a mover Y así mismo estamos muy preparados Y bueno, como sabemos Porque el ministerio de vida no es un ministerio Que Dios ha promovido en estos tiempos Para la gloria y obra de su nombre Y bueno, vamos a seguir expandiendo hasta hoy Y donde la tierra Así que muchas gracias Por la hospitalidad Por ese afecto y ese amor Bendito, seguido Muchas gracias Última pregunta, hermano Josué Ya que el Pastor Pablito Usted no puede hablar algo Con el Pastor Pablito Ya que ha sido uno de los padres espiritual De todo este ministerio Ya que Dios ha estado con muchos al Pastor Que es un siervo Que verdaderamente te ama Como dice la palabra Dios Ama la presencia de ti Entonces, alguna palabra Un saludo, algo Para el ministerio de África Del ambiente de Ecuador Perú Ecuador Hay diferentes casas de vida Casas de hogares A los ancianos A las hermanas intercesoras Que están intercediendo Porque esto no es con nuestra fuerza Solamente esto es como Una familia que hemos formado Esta es la familia que Está intercediendo en todo En Colombia, Ecuador Estados Unidos Minneapolis Algunas palabras Motivaciones A lo que estamos alzando Gloria a Dios Entonces queremos hablar A todos los hijos De la Casa Arca De Testimonio Que están coberturados Por el Pastor Pablo Muño Así que Sigan amándole Valorándole Y respetándole Amén Nuestros pastores Son Podemos decir Perlas preciosas Que el Padre Nos ha entregado Para cuidarnos Y amarnos El pastorado No es fácil Es un cargo Muy importante En el Reino De Dios Pero tampoco es difícil Tenemos el reparto De Él Pero es importante Que los hijos De la Casa También se comprometan Tenga la misma mentalidad La misma visión Del Pastor Amén Y por completo También tienen que ser Sinceros Entregar su corazón Y no No Trabajar O no estar en la Iglesia Demostrando una cara bonita Y el corazón Con herida Resentimiento Entonces hijos De la Casa Seamos sinceros Con nuestro Pastor Principal Sigamos amándole Y respetándole En todo momento Amén Así que Queremos bendecir A todos los hermanos Desde el más pequeño Hasta el más anciano Y declarar tiempo Maravilloso Para todos ustedes Sigamos adelante Y peleando La buena batalla Con Cristo Jesús Gloria a Dios Muchas gracias Esto fue La entrevista Con nuestro Hermano Josué Que nos está haciendo Una visita Aquí en los Estados Unidos Brutio Muy mayor Bienvenido nuevamente Estaremos esperando Hasta la próxima Que Dios Cúmle Muchas bendiciones Bienvenido a la casa De Dios Esta es tu casa Que Dios te bendiga Bienvenido El ministerio Vino Vino Nuevo De Vino Déjate amar Por Jesús Feliz Viaje Que Dios Te bendiga Y pronto Nuevamente Que retorne Le vamos a estar Esperando Brazos abiertos Y ministerio También Muy abierto Muchas gracias Estás cordialmente invitado Para el aniversario 2023 Gracias y paz Es el Dios Porque tú eres Escudera Porque tú eres Cerco Porque a ti El Padre Ha puesto Muchas visiones De cómo trabajar Para ti Ya No 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 dice Dios oh santo vas a formar mujeres mujeres que les sirvan mujeres fuertes y como tú has sabido serlo mujeres valientes como has sabido estar y le demas de los tus hijos oh santo mujeres que te han convertido y como el pobre te han convertido oh santo no digan no puedo no digan yo no sé porque el Padre te ha entregado recursos y el te va a tener los secretos llena de chihuahua llena de paz llena de pleno de tus manos haga uso de tu vida haga uso de tu servicio ayúte la gente de gente que vive en esta casa ayúte la gente para los que Dios te ha querido porque has sabido ser un hijo sigue el espíritu de todo aunque pasas de frontera aunque nunca te imaginas que estar así pero entraba un de otras lenguas aquí a concrebar porque sabrás abrazar como usted esta paternidad que el Padre te ha dado esta paternidad del Padre que quizás en el mundo nunca recibiste pero el Padre te lo ha contado con gracia y tú le has preguntado al Padre que voy a decir no te preocupes no te preocupes porque el Padre podrá palabras de ciencia y de vida en tu boca para cada lugar donde tú visites para cada lugar donde él te fríe llena de paz llena de paz hay una unción que viene sobre ti seré fiel Dios te dice hasta el día de hoy he visto tu fidelidad hasta el día de hoy he visto tu entrega pero el Padre te dice que extraña los momentos donde le adorabas y le cantabas que extraña momentos donde tú te quebrabas y le decías Padre mío Padre mío tú eres el mejor Padre con el Padre te está haciendo colgar y te dice adorame adorame porque me le he visto cuando me adoras oh charabate el Padre el Espíritu Santo abraza tu mamá el Espíritu Santo hay una unción que viene más sobre ti más sobre tu familia más sobre tu casa no te canse de servir oye oye Padre el Padre me comprometo en servirte todos los días en mi vida Espíritu Santo oye oh 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 adorame lo que gracias levanta tus manos y dile gracias gracias Espíritu Santo que hay una unción que viene sobre ti Espíritu Santo de Dios voy a llamar al hermano verde de su papá de la que cumplió años 15 años el hermanito que viene con su esposa pase aquí adelante tómense la mano ahí tómense la mano tómense la mano tómense la mano tómense la mano Espíritu Santo estás aquí estás aquí Yeshua oh santo 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 oh Yeshua Te grano de ofirte tu gracia Toma de la mano con tu esposo Tu mano con tu esposo Toma de la mano En el nombre de Yeshua, mi Padre Trae tu gracia, tu verdad Espíritu Santo, muévete sobre esta pared Espíritu Santo, ayúdalos y fortalecelos en todo momento Que sea tu gracia y tu verdad Caminando, sean fieles en todo momento Porque ustedes son los pilares de la casa Sean fieles, sigan sirviendo con ese amor Con esa entrega al Padre Fortalece, papay, y nuestras familias de matrimonio Llénalo de fuego Levántate por su casa Levántese por sus hijos Levántese a pelear En el nombre de Yeshua, mi Padre Gracias Espíritu Santo Dele las gracias que adonan Vamos, 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 alzando Y otra vueltecita Y otra vueltecita, vamos Donde está el truco descubriado Y de la guerra Vamos, alzando Vamos, alzando Vamos, alzando Vamos, alzando Vamos, alzando Vamos, alzando Porque tú has cambiado con toda la esperanza Que cuándo es el sol Hoy nos mostramos y nos adelantamos Rey de gloria y agarradiza Y vamos, alzando Vamos, alzando Dando vueltas que alabaré, en tu presencia me gozaré Dando vueltas que alabaré, en tu presencia me gozaré Dando vueltas que alabaré, en tu presencia me gozaré Dando vueltas que alabaré, en tu presencia me gozaré Dando vueltas que alabaré, en tu presencia me gozaré Espíritu Santo Llena 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 Dando vueltas que alabaré, en tu presencia me gozaré Gracias a ti, muchas gracias. Gracias, y de este alto alentamiento. Gracias a todos los hermanos. Nos vamos a la conceder a los dos días. ¡Arriba las palinas! ¡Arriba los barritos! ¡Arriba los barritos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Cántame, cántame! Dando vueltas y alabaré en tu presencia. ¡Vamos dando vueltas, guerrero! Dando vueltas y alabaré en tu presencia me gozaré. Y dando vueltas y alabaré en tu presencia me gozaré. Y dando vueltas y alabaré en tu presencia me gozaré. ¡Espíritu Santo, llegame a mí! ¡Espíritu Santo, un rey! ¡Espíritu Santo, llegame a mí! 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 ¡Y a su nombre! ¡Cuánto hiciste inventar! ¡A ver, levanten las manos! ¿Cuánto pueden remolinear? ¡Una vueltecita, a ver! ¡Una vueltecita, hermano! mire, si no la vas a irse revolviendo, usted revolvide, no se me quede mirando ahí con esa cara de guanapo, que es un hijo de Dios, vamos revolviendo, suéltate, suéltate ahí contra la bánica, que es un sacrificio, vamos corriendo, 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 sigue, 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 corriendo, 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 ¡canzando! A ver, todos tomaditos de la mano, todos tomaditos de la mano, tomaditos de la mano, todos vamos a saltar, saltando, saltando, eso, si hay cacho libre, salga, vamos arriba, ahora girando, girando, sigue, 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 mueve tu pie, mueve tu pie, alabar el rey, 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 alabar el rey Remolillando, remolillando En tu presencia de gozar Remolillando, remolillando En tu presencia de gozar Aunque me digan lo cual es luz En tu presencia de gozar Aunque me digan lo cual es luz En tu presencia de gozar A ver, saltando los niveles, arriba, arriba Saltando, saltando, te acabaré Y dando otra vuelta, me constaré Saltando, saltando, te acabaré Y dando otra vuelta, me constaré Saltando, arriba Saltando, saltando, te acabaré No te pueden saltar, arriba, arriba Saltando, saltando, te acabaré Y dando otra vuelta, me constaré Alábale con sacrificio Dale una alabanza que te cuesta Dios Muevete, muévete Aleluya, aleluya Aleluya Sonto Y dame un dedito a la cubierta Guita de guerra Gózate, gózate, gózate Gira, gira, gira Gózate, gira, gira Gózate, gira, gira Gózate, gira, gira Él nos lo pidieron Él nos ha criado Guadalajara se ha apostado por tu vida Y ayúdo mucho ¡Gracias! 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 ¿Cómo lo dicen? ¿Cómo lo dicen? ¿Y eso? Y que se escuche todo fuerte Saltando arriba, arriba Revolviendo mi santa Revolviendo mi santa Dando saltos y alabar Revolviendo mi santa Dando saltos y alabar Revolviendo mi santa ¡Eso! Gracias, Señor Dale las gracias al Padre Les vuelve el fiel ¡Vamos con las papas al final! ¡Eso! 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 Si ni nada somos Si somos hombres ¡Eso siempre se quiere acelar! ¡Gracias, Señor! ¡Eso es la razón de vivir! ¡Eso es la razón de existir! ¡Arriba las manos! ¡Fu-fu-fu-fu-fu! ¡Woo! ¡Salve! ¡Te amo! ¡Te amo, mi chico! ¡Au, salve! Tu amor Tu amor Tu amor Llegó En mi corazón Para tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Llegó En mi corazón ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, Señor! Llegaste a mi vida Juntos más que te voy a ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Tu amor, tu amor, tu amor, llegó a mi corazón, llegó a mi corazón, que te escuche, que te escuche, tu amor, tu amor, tu amor, llegó a mi corazón Gracias, 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 gracias Señor, llegaste a mi vida, todo más que necesitar Gracias, 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 gracias Señor, llegaste a mi vida, todo más que necesitar Gracias, gracias Espíritu Santo Gloria a Dios Muchas gracias queridos hermanos De parte del Ministerio Vino Nuevo queremos bendecir la vida de todos ustedes Gracias a todos los hermanos, amén A los que nos han hospedado, nos han atendido A todos ellos, muchas gracias por su servicio, amén Querido Pastor, los líderes de esta casa Queremos bendecir la vida de todos ustedes, guerreros del Señor Nosotros ya nos vamos a ir en unas horas para Lima, Perú, Gloria a Dios Así que, mientras estás aquí, en este lugar, recuerda que naciste para triunfar, amén Usted no va a ir al fracaso, amén Usted va a triunfar en el nombre de Jesús, amén Usted es un guerrero y una guerrera que no mira para atrás y no sea cobarda Recuerda que el Padre está pendiente de ti Así que, donde vayas, vas a tener cielos abiertos Y vas a ver la gloria del Señor, amén Así que, no te detengas, no te desanimes Sigue amando a Dios sobre todas las cosas Amemos al Padre en todo momento, amén Así que, muchas bendiciones Y ya muy pronto estamos de regreso por este lugar, amén Muchas gracias de corazón a todos ustedes Gracias, gracias de todo corazón Muchas bendiciones Shalom Gracias, gracias